LLEVO SIGLOS ESPERANDO Quería verte, Gulzón. Pero qué loco eres. No son tan lindas como tú, pero... Son hermosas. Eres tan amable. Muchas gracias. Escucha, tengo una sorpresa para ti. ¿Puedes salir del trabajo? Ah, es imposible. Acabo de recibir una entrega. ¿Y si te ruego de rodillas, sería posible? Va a depender de la sorpresa. Si te digo lo que es, va a dejar de ser una sorpresa. Entonces, ¿qué dices? ¿Vienes conmigo? Solo di que sí y no te vas a arrepentir. Querido, jamás podría arrepentirme de escapar del trabajo. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Por qué? Onur, dime. ¿Qué te dijo Erkan? A mí nada. ¿Por qué no le preguntas a Mehmet? No hay secretos en esta empresa. ¿Así que no los hay? Me alegra mucho escuchar eso. Nos vemos.